Santa Cruzano es reconocido a nivel mundial por sus animaciones en 3D. Este realizador de grandes proyectos audiovisuales en tercera dimensión para importantes empresas chilenas y extranjeras, se dio un tiempo para volver a su colegio y mostrar a las futuras generaciones su trabajo, y explicarles cómo con pasión y mucho sacrificio se pueden lograr grandes objetivos. La visita de Carlos Rojas Cuitiño se enmarca en uno de los desafíos del Centro de Exalumnos del IRFE. Esta corporación totalmente renovada pretende aportar con un grano de arena en el desarrollo de los alumnos del colegio a través de charlas motivacionales como las que en esta ocasión presentaron los exalumnos Juan Augusto Aceituno Muñoz, con sus historias de eterno soñador y la experiencia del diseñador gráfico Carlos Rojas Cuitiño, que como creador de páginas web y logotipos para empresas, incursionó en el mundo de la animación 3D, hasta convertirse en el más reconocido en su género en Chile y el mundo. Bueno, la corporación CEA IRFE es un sueño que existía hace muchos años en la comunidad institutana, en la cual quisimos, junto a un grupo de profesionales, darle forma y crear por primera vez una corporación, o grupo de exalumnos del Instituto Regional Federico Razzuris. Hoy estamos felices, estamos a la puerta de poder cerrar el proceso legal y administrativo y más que nada decirle a toda la gente que nos ve a través de este canal que queremos invitar a todos los institutanos, jóvenes, profesionales, empresarios, médicos, dentistas, profesores, de todos los rubros que hoy existen, a que sean parte de esta importante agrupación de la comuna y que ya comenzó a reunir un buen número de personas y de profesionales. Hoy nos encontramos acá en el IRFE, donde realizaremos una de nuestras primeras acciones oficiales, donde traeremos a dos importantes exalumnos del Instituto Regional Federico Razzuris, uno de ellos, Carlos Rojas, una persona que estudió acá en el colegio, que hoy en día es un referente mundial de la animación 3D. Un alto porcentaje de las cosas que ustedes ven en televisión abierta, tanto en Chile como en el mundo, son desarrolladas por él y su equipo, además es profesor de la Universidad de Chile. Y el famoso Tuna, o el Juan Asistuno, que es una persona que ha recorrido varios países del mundo y que quiere venir a contarle su experiencia a los alumnos del Instituto. El IRFE, a través de su rector, agradeció a la Corporación Centro de Exalumnos por este tremendo aporte que en esta ocasión se vio reflejado en estas charlas motivacionales que hablan del amor por el colegio y por las nuevas generaciones de institutanos. El colegio colaborará en la existencia, funcionalidad y acciones de esta organización. De hecho, les facilita ya un espacio para sus reuniones periódicas y extraordinarias y esta primera acción concreta que han planteado ellos puede realizarse hoy en nuestro querido establecimiento por la iniciativa de esta organización. De ahora en adelante, todas las iniciativas de la Corporación Centro de Exalumnos del IRFE serán incluidas en el calendario anual de actividades del colegio. Felicitaciones a todos aquellos que han promovido la existencia de esta corporación. Larga vida a esta organización. Y espero en Dios que siempre exista esa comunión de propósitos con el Instituto que haga del IRFE el proyecto educacional y cultural más potente de Colchagua.